famosos que murieron repentinamente una triste noticia que hizo notar cuando el querido diego berti el actor y cantante falleció al caer del peso 14 de un edificio miraflores si bien los bomberos llegaron poco después en el hospital casimir ulloa certificaron su muerte con 54 años el artista es bastante recordado por sus papeles en telenovelas series obras de teatro películas pero también por una incursión en la música desde muy joven precisamente en los últimos meses había retomado esta faceta y empezó a dar conciertos sin embargo esta muerte no es la única que ha impactado a la población en el presente año se cuentan los decesos de otros famosos que destacaron en su rubro entre ellos tenemos a álex rizzi el reconocido periodista deportivo falleció la mañana del 2 de enero tras batallar con una glioma cerebral un tipo de tumor que se desarrolla en el cerebro y la médula espinal como se recuerda fue un conductor de estaciones de radio y canales de televisión como frecuencia latina tv perú radio ovación su último programa fue en sesión deportiva de bus y noticias también se encuentra ismael contrera pues el 23 de enero el actor y director de teatro falleció un paro respiratorio producto de una terrible enfermedad como las esclerosis lateral ameotrófica tenía 77 años y uno de sus trabajos más recordados es en la cinta el evangelio de la carne también se suma etiel king el pasado 5 de febrero se conoció el deceso de la primera actriz peruana recordada por su interpretación como doña rosalía en la telenovela natacha producción peruana de 1990 así lo confirmó el ministerio de cultura a través de sus redes sociales pepe miranda también se tomó la lista pues el pasado 9 de febrero el cantante de nueva ola josé miranda quiñones murió a los 80 años la noticia fue confirmada por la asociación peruana de autores y compositores sin dar detalles pero la causa de su muerte quien lo recordó como actor compositor miembro de updike además de cantante y actor otra lamentable pérdida stories bailey la periodista y poeta hermana de jaime bailey falleció los 60 años en un accidente de tránsito al ser embestida por un camión cuando estaba manejando bicicleta cerca a su domicilio en mancora piura fue trasladada a piura por la gravedad de sus heridas pero en talara se confirmó su deceso el 17 de febrero por último walter losada el director musical de la orquesta de cumbia armonía 10 falleció el 25 de julio tras estar internado debido a complicaciones de salud en una clínica de piura la aeropasión se expidió así con el alma destrozada le pedimos a dios que te reciben su reino y que brinde consuelo a tu esposa tus hijos tus nietos tus hermanos tu familia amigos y fanáticos